Hola mis bellezas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video, la transformación del baño de mi aurorita. Como ustedes pueden ver, está bonito el baño, no está feo, pero le quiero dar ese toque de unicornio que a ella tanto le gusta. Ella está fascinada con los unicornios y pues quiero darle gusto. Así que si ustedes quieren ver cómo vamos a transformar este baño, pues la verdad muy sencillo y con muy poco dinero. Quédense ahí donde están y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Lo primero que voy a hacer es cambiar la cortina, chicas. Yo escogí esta en color rosa duraznito con toques dorados porque la verdad se me hizo muy elegante y ahorita van a ver por qué, porque el cuadro que les cogí que tiene unos unicornios es también rosa y está divino. Vamos a cambiarla, aquí yo tenía esta de muchos colores, está muy linda, pero creo que se va a ver más bonita una de un solo color y eso va a hacer que se vea más amplio el baño también. Le voy a estar poniendo estos ganchitos muy bonitos que conseguí en Amazon, son dorados y le quedan espectaculares. Y ya está poniendo estos ganchitos muy bonitos que conseguí en Amazon, son dorados y le quedan espectaculares. Pues en buenas condiciones, muy bonito, nada más que pues esta decoración ya no iba, ¿verdad? Estos cuadritos están intactos, están nuevos. Yo creo que pues los voy a donar a alguien junto con la cortina porque está muy, muy bonita. Voy a estar poniendo este cuadro, chicas, que es el que me inspiró a hacer el baño color rosita con dorado. Yo creo que si hubiera encontrado otro pues le hago de otra decoración, pero bueno, esto fue lo que encontré y ya quería yo decorarle el baño a mi aurorita. Este es de Burlington, me costó $16.99. Vamos a quitarle las cosas. Y saben que me gusta que el baño vaya a ser rosa o duraznito porque el cuarto de, el área de juegos, ahorita puse las cortinas. Entonces pues queda muy bien este color. Y aquí es cuando viene la visita al baño este. Entonces creo que se van a sentir muy, muy bien. Déjeme poner. Me preguntan que qué pongo yo en la pared, que se ve muy fácil. Solamente son tachuelas, pines. Entonces, porque para no poner un clavo, ahí está. Los tapetes los voy a cambiar. A pesar que este sí combina con este, es el tono más subido y yo quiero que tenga el rosita de acá arriba. No tan, tan subido. Entonces, aparte son de diferentes colores. Y yo encargué estos en Amazon, se me hicieron muy bonitos. Es un rosita, duraznito, pero más clarito. No es tan, tan fuerte. Y lo vamos a poner aquí. Voy a cambiar el bote de basura a este dorado. Este yo sé que lo consiguen en Ross porque en mi baño de abajo tengo uno como este. Pero yo lo ordené por Amazon porque pues no hemos podido salir. Así que, pues tú lo puedes ordenar por Amazon o comprarlo en Ross. Que la verdad está mucho más económico. Voy a ponerlo aquí. Aquí no hay mucho espacio, chicas. Yo creo que se lo voy a poner. Ahí está bien. Y este es para limpiar el baño, chicas. El de Aurorita me fascinó. Es blanco con dorado. El cepillito de adentro pues lo tiene color negro. Y pues se lo voy a poner acá. Como pueden ver, ella tenía todo muy sencillito. El cepillo y la pasta, sí. Esta cosita para el jabón se la había comprado hace dos años para el otoño. Fíjense, es un unicornio, pero calabacita. Y ella de este lado acá tiene sus cositas como sus cremas, su exfoliante, su cremitas. Este que es un body splash para el cuerpo con brillitos. Su desodorante de niña. Tiene también este perfume hermoso que se lo regaló mi suegra. Pero todo lo tiene así como que muy aventado. Entonces, voy a estar cambiándole la jabonera a estos que tengo acá. Miren. Son estos. Es el jueguito. Es este jueguito de jabón. Y miren cómo tiene el pelito. Tiene el pelito de colores. Y el porta cepillos y porta pasta. Me gustó mucho. Así que bueno, vamos a estar cambiando esto para acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar esta toallita que ya no combina. Y vamos a dejarle esta hermosa toallita de unicornios. Es rosita, durazno. Sí tiene unicornios de colores. Y arcoiris también por acá tiene. Pero pues es muy poco. Así que no va a desentonar. Vamos a... Y sé que esta toallita le va a encantar a Aurorita. Le va a gustar mucho. Lista, Aurorita. Ábrelo. Luego, luego, luego te va a saltar el jabón. Y del cuadro, mi amor. ¿Qué dice? Vía unicorn. ¿Te gustó el cuadro? Sí. Y me gustó mucho esto. ¿Qué cosa? Ay, la toallita, ¿verdad? Todavía te gustan los dibujos. Ay, la toallita, ¿verdad? Ay, la toallita, ¿verdad? Ay, la a la a la a la. I think I saw you with another girl. y bueno mis bellezas cuéntenme por favor qué les pareció este cambio fue muy sencillo fue muy económico también rápido porque pues no hicimos muchas cosas pero sé que a mi aurorita le va a encantar porque tiene el tema de los unicornios y si se fijan con un solo cambio de la toalla de un cuadro y pues de estas cositas que estuvieron bellísimas me encantaron que por cierto son de amazon si las quieren conseguir todo lo demás fue neutro fue bueno no neutro todo sólido no tenía dibujitos ni la cortina ni los tapetes creo que eso hace que se vea elegante y con ciertas cositas que no deje de ser un baño de niña porque al final y al cabo pues es un baño de niña y de unicornios pero pues recuerden que mi aurorita ya tiene siete años y ella va cambiando ya no es una chiquitita de tres años que quiere ver todo todo decorado con con figuritas con princesitas o así entonces pues creo que el baño quedó perfecto para su edad verdad y bueno pues si les gustó algo recuerden que se los voy a dejar en la cajita de información chicas quiero decirles que este contenido que estaba haciendo de decoraciones se los hago con mucho cariño y sobre todo pues si lo hago por mí por mi niña y por mi familia pero también para ustedes sé que estos momentos son difíciles y espero con todo mi corazón que esta cuarentena estén contentas y que lo poquito que vean de mí o lo mucho que vean de mí de estos cambios de la casa las hagan distraerse un poco de todo esto que está pasando aquí vamos a seguir echándole ganas recuerden que si no han visto el cuarto de aurorita ahí está el vídeo el vídeo de la sala de aquí enfrente que es el área de juegos el vídeo de abajo de la cocina distraigan se vean vídeos si este encierro es un poquito difícil díganmelo a mí que yo ya estoy un poquito cucú no se crean no se crean hay que mantener la calma pero pues hay muchas cosas que hay que hacer en la casa hay muchas muchas cosas entonces pues vamos vamos a hacer las chicas vamos a ocupar ese tiempo que no teníamos antes por estar en la calle en los restaurantes en las compras en los parques de diversiones vamos a utilizar todo este tiempo que tenemos en casita pues para hacer nuevas cosas no sé yo les mando muchos besos las quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo feliz fin de semana aunque no se me vayan a salir disfrútenlo preparen algo rico preparen un postre una bebida un tequilita y preparen algo y chicas preparen algo y aparte no hay escuela no hay escuela de los niños porque aunque los niños no vayan a la escuela tenemos que darles clases en la casa así que no hay escuela vamos a descansar vamos a disfrutar les quiero mucho nos vemos en el siguiente vídeo bye